familia, aquí estamos para contarles que Halloween se acerca y hay mucha gente que piensa celebrarlo, pero si bien las autoridades de salud de Estados Unidos esta semana emitió una serie de recomendaciones para limitar esta celebración del día de Halloween, todo parece indicar que pese a que el COVID-19 hay muchos que están planeando festejar este gran tradicional Día de Brujas. Exacto, Ada, fíjate que un reciente reporte asegura que la venta de dulces del Día de las Brujas aumentó en un 13% en el mes de agosto, se piensa que la colocación temprana de decoraciones alegóricas a esta fiesta ayudó a incrementar las ventas, lo cual es buenas noticias para los fabricantes de caramelos. Sí, pero estas empresas usualmente hacen sus proyecciones de ganancias en base a las ventas registradas en el periodo de 10 semanas antes de Halloween, incluso el 14% de las ganancias totales de los fabricantes de dulces se obtienen durante la temporada del Día de Brujas. Exacto, y la mala noticia es que algunos pronostican que las ventas podrían caer para finales de octubre cuando podrían establecerse nuevas restricciones para la celebración de Halloween. La realidad es que la mayoría de los consumidores esperan las dos semanas antes del Día de las Brujas para comprar sus dulces. Bueno, pero los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades hicieron un llamado pidiéndole a los padres que le prohíban a sus hijos salir a la calle a recoger dulces como una forma de evitar la propagación del COVID-19, pero también es importante que suspendan la celebración de las fiestas y los disfraces y visitar esas tradicionales casas embrujadas, pues porque ahí hay más posibilidades de contagio. Así que tengan cuidado. Lo mejor hacer un desfile de disfraces virtual. Virtual, pero siempre comprar un dulcecito para darle al dinero. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Gracias por ver el video.